Un saludo a la gente buena que sigue, Cerebro en los Deportes, el nuevo hogar, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Ya ustedes saben que la pelea de Leo Santa Cruz y Gerbonta Davis generó un poquito más de 225 mil pay-per-view. El número no es malo. Pónganse a pensar. Es un año de pandemia, es un año de muchos problemas, es un año bien complicado, que en 225 mil hogares de Estados Unidos se haya pagado una suma para ver a estos dos jóvenes guerreros, vale la pena. Y creo que como punto de partida es muy superior a esos 70 y pico mil que vendieron los charlos, con muchas más peleas y con muchas más ventas. Así que muy bien por el Tank y muy bien por Leo, pero sobre todo para el Tank. Y esto viene con una trampita, porque es muy difícil ya que Leo vuelva a ser material de pay-per-view. Después de esta derrota, Leo viene en un periodo de reconstrucción, de espera y un poco restablecer su figura en el boxeo. Pero ya lo dijo Mayweather, el próximo rey del pay-per-view va a ser Gerbonta Davis. Y si tomamos estos 225 mil números como punto de partida, no está mal, no está mal. Ustedes se imaginan lo que puede vender una pelea entre Gerbonta Davis y Rayan García, que tiene más de 6 millones de seguidores en redes sociales. Es realmente esperanzador, tanto para Gerbonta como para Rayan García, ver que este es un comienzo que puede llevarlos a un punto superior en la venta de pay-per-view. Ahora, y esta es la pregunta, ¿quién trajo la mayor cantidad de compras? Y esto no lo vamos a saber. ¿Quién trajo la mayor cantidad de compras de este pay-per-view? ¿El campamento de Gerbonta o el campamento de Leo Santa Cruz? Más allá de que Gerbonta tiene un gran following en las zonas urbanas afroamericanas en este país, lo cierto es que Leo tiene un tremendo, tremendo sector de fanáticos entre el público mexicano y méxico-americano. Leo se mueve muy bien en ambas culturas. Leo es un embajador, un hombre que habla perfecto, un caballero. Pero, y yo sospecho, no tengo la prueba, no tengo la prueba, que para este pay-per-view, la mayor parte que compró fue ese sector mexicano y méxico-americano, sobre todo en California, o en Texas, o en Colorado, etc., donde hay gran concentración de público mexicano que es conocedor y amante del boxeo. Pero, si esto fuera así, tampoco es malo, porque lo que Leo Santa Cruz le permite a Gerbonta Davis es la plataforma. Y al final, le regala un recuerdo imborrable con ese knockout espectacular en el sexto round. Ese knockout también debe servir de punto de partida para seguir vendiendo a Gerbonta Davis, para seguir creando la noción de que Davis es material de pay-per-view. Pero, ya saben ustedes, el pay-per-view está destinado para los grandes momentos. Del pay-per-view no se puede abusar, como hicieron con los charlos, porque si no, no va a resultado. La gente no va a pagar un premium por algo que es clase B, o algo que algún día podrá ser clase A, pero todavía no lo es, como es el caso de los charlos. Pero, incluso así, incluso así, en el caso de Germán Charlo, más allá de que las ventas de pay-per-view fueron malas, Germán Charlo salió de la sombra con la victoria ante Derevianchenko. Y esa salida de la sombra en ese pay-per-view es lo que hoy tiene Germán Charlo en la conversación para Canelo Lámpares, que sí es material de pay-per-view. Y entonces la cosa cambia, porque entonces Canelo, que ahora está más cerca de PBC, le va a permitir a Charlo, en una potencial pelea, brillar a un nivel que nunca antes él pensó. Pero todo comenzó con ese triunfo sobre Derevianchenko en un pay-per-view. Lo mismo se puede decir de Gremonta Davis. Más allá de que los números son buenos, no son espectaculares, pero son buenos, son sólidos números. Más allá de que casi 9.000 y tantas personas pagaron por ver esta cartelera. Se llenó la capacidad de lo que podían vender. Creo que era un 20% lo que permitía el lugar. Entonces yo creo que hay que mirar estos 225.000 pay-per-view desde un punto de vista positivo, tanto para Leo, que tiene esos fanáticos fieles, como para Gremonta, porque de aquí él va a seguir construyendo. Y con la imagen de ese knockout va a seguir sumando fanáticos. Fanáticos mexicanos, latinos, de todas partes del mundo, que antes oían hablar de él, pero no tenían una noción clara, porque no había estado en un pay-per-view. Porque aunque mucha gente no compre el pay-per-view, está pendiente y sabe que hay un pay-per-view. Y después ve los highlights de la pelea. Y mucha gente vio el knockout después de la pelea. Un knockout que ha expandido por redes sociales como pólvora. Y que por supuesto, también vieron, porque lo vieron, Devin Haney, Rayan García, Teofimo López, y todos los implicados en futuros pay-per-view con el tanque Gremonta Davis. Así que felicidades a Leo, felicidades al tanque. No lo hicieron mal. No lo hicieron mal. Pudo ser peor y pudo ser mejor, pero están bien. Los números están sólidos para dos muchachos que debutaban en pay-per-view. Soy Jorge Ebro, para Cerebro de los Deportes. Sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí, en tu casita de YouTube. Donde está lo más grande, como más grande.